Veo correr el tiempo, nunca podré olvidar esos felices momentos Que memorias quedarán en mi corazón destrozado A Dios le pido fuerzas para seguir adelante Tu cara de ángel es difícil olvidarte Borrar tu imagen, eso jamás Me drogo y pierdo en el alcohol para mitigar el dolor de tu adiós Michael Lehman siempre vivirás en los corazones De los que te amamos, te extrañamos Eres un soldado del creador que te llamó Te necesito a su lado, te marchaste desde esta vida mundana Tus amigos ya no te verán, vas a jugar en esta colonia Llamada Santa Rosa, donde te vi crecer Aprendiendo a leer, caminar, hasta hablar Y decir papá, esos pocos años a tu lado Como olvidarlos, eras un niño con luz en mi camino Pero un día llegaría la desgracia a mi Esas aguas traicioneras, se llevaron lo que amaba Necesitaba y adoraba, porque Dios mío Me haces esto a mi, yo te reclamaba A veces te gritaba, renegaba de ti mi señor Ya no te veo, ya no te toco Ya no corres, ya no juegas, te recuerdo y lloro Ya no te puedo abrazar, ni hablar Sin embargo aquí estás, aquí estás Yo te hubiera dado mi vida a cambio de la de mi hijo Al tercer día te pude encontrar Vi tu cara tan tranquila, reflejaba mucha paz Esas aguas sintieron tristeza al verme así Y me devolvieron su cuerpo Porque su vida ya la habías recogido Mi señor, pude darte tu último abrazo El último beso, el hasta pronto Ya estás en el cielo como estrella Iluminando el firmamento Regalándome sonrisas que tanto quería Tus restos descansan en una lápida fría Pero sigues en mi compañía Te amo hijo de mi corazón Tú supiste darme una lección de amor Para corregir mi camino Porque tengo que avanzar Aunque sea pesado mi caminar Ya no te veo, ya no te toco Ya no corres, ya no juegas Te recuerdo y lloro Ya no te puedo abrazar, ni hablar Sin embargo aquí estás, aquí estás Ya no te veo, ya no te toco Ya no corres, ya no juegas Te recuerdo y lloro Ya no te puedo abrazar, ni hablar Sin embargo aquí estás, aquí estás Siempre vivirás en mi mente Estas son memorias de tu padre Jorge Arturo Díaz Romero Descansa en paz hijo mío Michael Iván Romero Díaz I love you forever my son Or me can't remember I love you forever my son 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 Gracias.